En Barcelona un tren de cercanías ha chocado a primera hora con el tope de la estación de Francia y ha provocado 54 heridos, uno de ellos grave aunque no se teme por su vida. El ministro de Fomento asegura que la última revisión de ese convoy es de hace 10 días y que el maquinista tenía siete años de experiencia. Los Mossos investigan las causas de ese siniestro. Siete y cuarto de la mañana, estación de Francia de Barcelona. Un convoy de cercanías procedente de San Vicente de Calderse en Tarragona ha impactado con contra el tope del final de la vía 11. Los pasajeros que viajaban en el primer y en el segundo vagón han sido los más afectados. Hasta el lugar se han desplazado varios efectivos del sistema de emergencias y patrullas de bomberos y de los Mossos de Escuadra. Los heridos más graves han sido trasladados a algunos hospitales de la ciudad condal y los de carácter más leve han sido atendidos en el propio Andén. Han llegado la policía, los servicios de emergencia y están atendiendo de más grave a más leve. El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha llamado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para interesarse por el accidente. Sobre el terreno, distintos políticos como Ada Colau han querido conocer de primera mano los detalles de lo sucedido. También el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha asegurado que el tren había pasado las revisiones pertinentes. El vehículo tiene realizadas todas las intervenciones de mantenimiento contempladas dentro de lo que es su correspondiente plan de mantenimiento. Los Mossos de Escuadra están analizando el convoy para evaluar los datos y aclarar las causas de lo ocurrido.